¿Hablamos de Chano? Sí, hablamos de Chano y seguimos hablando del amor. Del amor que la gente puede darle a un artista, en este caso a Chano, porque estuvo tocando el fin de semana en Mar del Plata. Y desde que empezó con La Última Noche Mágica, que volvió con Tambiónica, hay que decir que tuvo y tiene, y va a seguir teniendo, porque La Última Noche Mágica sigue, un vaivén de emociones. Chano es una persona muy profunda, es muy sentimental. Su madre lo definió de esa manera también, haciendo referencia a su consumo problemático, si se quiere, ella decía que esto tenía mucho que ver con eso. Y se conoció un mensaje que puso Chano muy sentido en las últimas horas en sus redes sociales, hablando de esta relación que tiene con el público, ¿no? Y dice, este abrazo y estas buenas noches son para vos que me escuchás, que me querés, que me cuidás y querés que me cuide. Mirá que importante, ¿eh? Cada foto que me saco en la calle, mientras estoy comiendo, en aviones, en playas, en puertas de hoteles, etc. Me las saco porque pienso que podés ser vos, que hace años que me estás buscando. Te amo. ¡Qué lindo! Estas dos palabritas, te amo, se repiten constantemente arriba del escenario, Marito. ¿Por qué? Porque la gente lo está viendo y en cada escenario al que él se sube, hay una cámara que lo sigue y obviamente esas imágenes se van reproduciendo en una pantalla gigante. Y él siempre que encuentra la cámara y que el público está ovacionando algún tema, se acerca, tira besos, dice, te amo, te amo, te amo. Y sabemos que ese te amo tiene que ver con un agradecimiento a los fans. Él siente realmente que ese amor de sus fans lo está curando y también siente que tiene la obligación o tiene que tener de alguna manera el gesto de devolverle a todos sus fans una fotito, un autógrafo. Igual siempre estuvo May muy conectado con su público. ¿Te acuerdas cuando publicó su teléfono, su WhatsApp? O sea... ¿Quién lo hace? De verdad. No hace nadie. Siempre como que fue muy sensible. Es verdad. Chano muy humano. Hay que ver. Bueno, y este no publicó su teléfono, pero...